¡Acercad ustedes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No vayan a hacer lo mismo! ¡Buenas malas! ¡Está bien, está bien! Just the fan point, the fan, that's your girl right there. Been back on the left, away, away! Get itous, get it! Good! Good, good! To make it together,ario! I'll waste your money 계ish brungs! ¡Gracias! ¡Gracias!